Lo invitamos a compartir un viaje hacia la psicología y filosofía del siglo XXI dedicado a la psicología profunda. Viaje a Aztlán. Con la conducción de Florencia Santoni y Nicolás Nardi. Viaje a Aztlán. Los lunes y miércoles a las 13. Por Cultura. Bienvenidos amigos a otra emisión de Viaje Aztlán. Ya estamos de vuelta en nuestro ciclo, con nuestro programa aquí en Radio Cultura. Todos los lunes y miércoles de 13 a 13 y 30 horas. Este es un programa de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es León Azulay. Asociación Civil inscripta en la Inspección General de Justicia número 748. Y es registrada en el Centro de las Organizaciones para la Comunidad. La Escuela Aztlán ya lleva 50 años en la República Argentina con la enseñanza de diferentes metodologías de psicología transpersonal. Este programa de radio está destinado a difundir las actividades y los conocimientos que impartimos en nuestra escuela. Bueno, estuvimos hablando en los otros dos programas, conjuntamente con la otra conductora de este programa, que es la profesora Florencia Santoni, profesora de la Escuela Aztlán, quien les habla es el profesor Nicolás Nardi. Estuvimos desarrollando un poco de qué se trata esta otra psicología. Hoy vamos a hacer un resumen para adentrarnos en los temas del programa de hoy, que son muy interesantes, a mi parecer. Creo que les van a interesar a todos ustedes. Recuerden que también nos pueden seguir por Facebook, Escuela Aztlán Argentina. Aztlán es siempre con Z, Escuela Aztlán Argentina. Y allí también van a poder bajarse los programas de radio con filmaciones también. Bien, bueno, como resumen de qué es la psicología transpersonal, otra psicología que desarrollara muchísimo Cargustavium, hay hoy, bajo el nombre de psicología transpersonal, muchos métodos, hay alrededor de unos 12 sistemas diferentes, que comprenden el complejo mundo de lo que llamamos psicología transpersonal. La Escuela Aztlán enseña cuatro de esos métodos principales, cuatro o cinco de estos métodos principales, que son los que dieron origen a la psicología transpersonal, que son la psicología arquetípica de Cargustavium, la psicología y la filosofía del cuarto camino de Gurdjieff, la psicología y filosofía budista y de la India, y también la psicología de la mecánica cuántica. Todos estos sistemas complementarios entre sí conforman el cuerpo de enseñanza de nuestra institución con una amplísima trayectoria acá en Argentina y en toda América en la enseñanza de una psicología práctica para resolver los conflictos psicológicos. Bueno, en relación con esto de los conflictos psicológicos, hoy vamos a abordar dos temas. Uno es el de la transformación de las emociones negativas y el encuentro con la sombra. Y si el tiempo nos alcanza, vamos además a abordar uno de los ejes de la psicología Jung y de toda la filosofía antigua. Porque la psicología Jung es también una filosofía, que es la unión de lo femenino y de lo masculino, para la cual los chinos, en su ancestral sabiduría taoísta, han creado un símbolo que es este tan conocido por todos, que es el yin y el yang, o el yin y el yang, que es este símbolo que tiene una parte de una mitad negra y una mitad blanca, con un puntito opuesto, en la parte negra hay un puntito blanco y demás. Y habla de la unión de los opuestos en todas las dimensiones de la vida, algo tan importante. Pero hoy lo vamos a encargar, si el tiempo nos alcanza, más desde el punto de vista de las relaciones hombre-mujer. Nuestro primer tema, como les comentaba, son las emociones negativas y el encuentro con la sombra. Para introducir este tema, vamos a identificar una disposición que todos tenemos, y es la disposición a ser felices, a vivir en un estado de paz y armonía. Este impulso está en todos nosotros los humanos. Todos tenemos el anhelo de paz, todos anhelamos lograr la plenitud y la felicidad. Este ha sido un tema a lo largo de todos los tiempos que ha preocupado el ser humano. ¿Cómo salir del sufrimiento y dolor y alcanzar el estado de felicidad? Así que es un tema que nosotros debemos tomar nuevamente, porque es un tema que a todos nos inquieta. El impulso está en todos nosotros, porque todos anhelamos alcanzar ese estado de plenitud o de felicidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que este impulso en general no es mantenido en nosotros. Al despertarnos a la mañana, decimos en general, no es que lo decimos verbalmente, pero sentimos un nuevo día. Y el deseo, subconsciente, a veces más consciente, es que este nuevo día sea un día positivo, un día pleno, un día dichoso. Podemos llegar a fijarnos ese propósito la noche anterior, al irnos a dormir y decir, bueno, mañana quiero despertarme y no quiero sufrir, quiero estar bien, quiero mejorar mis relaciones con los demás, mi relación conmigo mismo. Es un anhelo natural del ser humano, de cualquier hombre que todavía conserva algún grado de salud psicológica nos referimos. Pero sucede algo, que este impulso que tenemos rápidamente, tras proponernos estar más tranquilos, en paz y felicidad, viene desde algún estímulo externo, un evento conflictivo, un evento que nos distrae, o internamente desde algún estado emocional o pensamiento, una inquietud y nos distraemos de nuestro propósito. Nos volvemos inquietos entonces, ansiosos e intranquilos. O sea, que tenemos el anhelo de estar mejor, sin embargo este anhelo no somos capaces de sostenerlo en nuestra mente. Rápidamente caemos en la ansiedad, caemos en la inquietud, caemos en la intranquilidad, hoy se llama estrés. Estamos en un estado de intranquilidad constante. En general en nuestra cultura tan extrovertida, porque nuestra cultura, debido al materialismo, se ha vuelto volcado demasiado hacia lo exterior, muy dependiente de objetos. Jung es el que acuñó este término de extrovertido para explicar este proceso de la mente muy orientada hacia lo exterior y olvidándose de sí mismo. Hoy vivimos en general, como también está esto retratado en la filosofía de los pensadores occidentales, olvidados de nosotros mismos. Seducidos por el mundo exterior, los hindúes dicen maya, y nos olvidamos de nuestro mundo interior. Hoy, en este estado de estar muy volcados hacia lo externo, queremos evitar todo aquello que nos altera o saca de nuestro lugar de supuesta paz. Decimos supuesta paz, porque si fuese una paz verdadera nunca sería alterada, pues la paz verdadera es duradera, se puede mantener, está basada en algo más profundo, en algo real. Entonces, salimos de este estado de paz. No nos damos cuenta que aquello sobre lo que debemos comenzar a trabajar es sobre nuestras reacciones. Entonces, aquí es donde comenzamos a empezar a darnos cuenta de la necesidad de no tanto modificar el mundo exterior en esta actitud más extrovertida, sino trabajar sobre el que reacciona frente al mundo que se llama nosotros mismos. O sea, todo ser humano tiene un cuerpo, y como decía Gurdjieff, creador de la psicología y la filosofía del cuarto camino, además tiene una psicología, y esta psicología es la que reacciona frente al mundo. Podemos estar bien de salud, pero si nuestra psicología está en un estado deplorable, nuestra vida igual es desdichada, por más bien de salud que estemos. Y así mismo, como decía también la profesora Florencia Santoni, y también un líder espiritual del budismo, el Dalai Lama, decía que el individuo puede gozar de una peor salud, pero si está bien internamente puede sobrellevar todas las aflicciones de la salud y demás. El poder modificar cómo nosotros reaccionamos a eso que llamamos realidad sería lo más práctico. O sea, lo más práctico que tenemos es modificar nuestra reacción frente al mundo. Sobre eso nosotros podemos trabajar, y en eso ponemos énfasis en nuestra escuela. En que el individuo logre independencia, libertad interior. Esto es lo que nos podría llevar a una vida exitosa en el verdadero sentido de la palabra. No una vida exitista, que son dos cosas diferentes. La propuesta materialista del individuo exitoso, que es famoso y que tiene dinero, no necesariamente es una vida exitosa, porque se ha demostrado que las naciones que han sido económicamente más prolíficas, más ricas, no han alcanzado sus individuos, sus ciudadanos, la felicidad tampoco. Nuestro problema en cuanto a nuestras reacciones es de naturaleza emocional, porque las reacciones nuestras son siempre emocionales frente a la realidad. Son las emociones negativas las que distorsionan nuestra correcta relación con el mundo. Todos nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Y entre nosotros y el mundo, y entre nosotros y nuestro mundo interior, están este mal que llamamos emociones negativas, que son las que nos distorsionan la realidad. No nos permiten ser objetivos. Entonces, es sobre lo que debemos empezar a trabajar. Sobre aquello que llamamos emociones negativas. Emociones negativas como la ira, la bronca, el enojo, la envidia, el egoísmo. Todo eso hace que nuestra relación con el mundo se vea quebrada, alterada y que pierda realidad. Empezamos a sumirnos en un mundo de fantasía interior. Como dice en un artículo de la revista Aztlán, la escuela Aztlán tenemos una revista editada muy linda, por cierto, con artículos muy interesantes. Pueden pedirnosla, escribiendo en su mail, le podemos mandar el pdf de la revista. Leona Zulay, el director y creador de este proyecto cultural, que se llama Escuela Aztlán, dice lo siguiente en esta revista, y voy a citarlo, porque me parece muy apropiado para entender esto de las emociones negativas. Y posteriormente el tema de la sombra, del que habla Jung. Él dice así, dice, Es real que gran parte de nuestras vidas se basa en este tipo de climas internos. Las emociones negativas como tormentas internas, como un clima interno. Acá hablamos, ahí puede haber un clima exterior, muy lindo, un clima exterior de tormenta, huracán y demás. Y en nuestro mundo interior usamos ese lenguaje para también hablar del mundo interno y hablamos de climas internos en esta psicología. A veces puede haber mejores climas internos cuando estoy más en armonía, más en equilibrio conmigo mismo. Y hay climas internos muy distorsivos, que son las emociones negativas, la confusión, es un clima interno no positivo. Pero dice él, hay una forma de luchar contra esta enfermedad que llamamos emociones negativas. Porque no son los imperios, ni las bombas atómicas, ni las guerras, los que gobiernan al mundo. Sino las emociones negativas que generan todas las entidades para la destrucción del hombre. Porque un hombre que está en paz consigo mismo, agregamos nosotros, dejamos la cita, un hombre que está en armonía consigo mismo no quiere hacer la guerra contra nadie. No quiere ser violento contra nadie. Son un individuo tomado por emociones negativas que ejecuta este tipo de acciones. Y sigue diciendo, liberarnos de las emociones negativas está en un conocimiento de nuestros mecanismos mentales o psíquicos. Porque las emociones negativas son parte de nuestra mente, han pasado a formar parte de nosotros. Entonces, ¿cómo nos liberamos de ellas? Conociendo los mecanismos bajo los cuales funcionan. De nuestras emociones es necesario conocer los mecanismos, de nuestros sentimientos y de las funciones psíquicas en general. Las funciones psíquicas, como habla del cuarto camino, que son el pensamiento. Gurdjieff dice que somos seres con tres centros. Con tres máquinas, digamos, muy complejas que llamamos centro intelectual o función intelectual, función emocional, función instintiva motriz y función sexual. Cada uno de estos funcionan autónomamente y al no tener un conocimiento funcionan mal en nosotros. Sobre todo con una gran contaminación en lo que llamamos la función emocional. Y después con muchas enfermedades a nivel físico en la función motriz, fruto de la somatización. Hoy día se hace necesario, sigue diciendo, una psicología práctica es imprescindible. Hay una psicología práctica, no una psicología especulativa. Que nos aporte técnicas precisas para la transformación de las emociones aflictivas, tóxicas y negativas. El contexto adecuado para realizarlo está en una escuela, en un método, donde haya gente que haya despertado de este sueño hipnótico que nos domina. Gente que trabaja de una forma real sobre sí misma con el hecho de darnos la oportunidad de reencontrarnos a nosotros mismos para que podamos realmente ser. Volver a nuestro ser esencial, que ha quedado en muchos casos muy tapado por las demandas sociales o el condicionamiento de la época. Este lado más esencial de nosotros está escondido en nosotros. Entonces volver a recuperarlo nos daría una verdadera seguridad. Y nos liberaría, nos liberaría de esta demanda social tan extrovertida y nos daría una mayor seguridad interior. Vamos a citar un dicho alquímico muy lindo para seguir con lo que vamos a seguir desarrollando, que es la sombra que está íntimamente relacionada con esta idea de la psicología. Al mismo tiempo vamos a dar los teléfonos de nuestra escuela para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y puedan venir al nuevo curso que vamos a estar abriendo el próximo miércoles 11 de junio sobre las técnicas, las herramientas de la psicología transpersonal para resolver nuestros conflictos psicológicos y lograr un mejor estado de conciencia a partir de la psicología Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Ahora cuando, después que lea esto, vamos a pasar los teléfonos para que se comuniquen y puedan averiguar más acerca de este curso que está empezando este miércoles. Hay un horario a la mañana y un horario a la tarde. A la mañana es a las 10 y media de la mañana y a la tarde es a las 19 horas. Son cursos prácticos, como dijimos, a partir de las herramientas y las técnicas de la psicología Jung y el cuarto camino. Y antes de ir al corte para pasar los teléfonos, les voy a leer un lema alquímico medieval que dice así y vamos a ir desarrollándolo a partir del encuentro con la sombra en esta segunda etapa del programa. Para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deben llegar al infierno. Escuchen bien. Para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deben llegar al infierno. No se asusten con esto porque cuando volvamos vamos a desarrollar a partir de este lema alquímico la segunda parte del programa que es el encuentro con la sombra. Enseguida volvemos. Aquí en Viaja Estlán. Siguiendo con la idea que estábamos planteando, el encuentro con la sombra y para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deben tocar el infierno. Háganse esta imagen hermosa. En la psicología de Jung, el vivir a merced o tomado por estas emociones negativas, Jung lo llama la sombra. Es el arquetipo de la sombra, dice Jung, que tiene hoy tomada a la humanidad. Esto ya lo dijo Jung a principios del siglo XX. En 1913 empezó Jung a difundir esta idea tan importante que el individuo tenía que tener otro tipo de educación del que estaba recibiendo para poder lidiar con estos impulsos destructivos de las emociones negativas. Realmente fue un profeta en este sentido porque cuando Jung empezó a difundir esta idea, en 1913, rápidamente, en 1914, se desarrolló la Primera Guerra Mundial que cualquiera que lo razone puede decir que es el individuo liberado a sus impulsos más criminales, donde, bueno, fue una guerra, con todas las guerras criminales, la Primera Guerra Mundial, y después, 20 años después, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y después todas las guerras menores que hubo. Donde el individuo queda realmente dominado por las emociones negativas, un estado de odio. La Primera Guerra Mundial fue entre vecinos, digamos, países vecinos, y es el odio del hombre contra el hombre. La sombra es todo, dice Jung, lo que lleva a la violencia. Por eso, el gran líder espiritual de la India, Mahatma Gandhi, todos conocen a Gandhi, habrán visto la película, hoy se cita muchísimo en internet, en Facebook, citas de Gandhi, un gran líder espiritual de nuestro siglo, formidable e inspirador de muchos otros líderes como Nelson Mandela, Mandela, Martin Luther King, perdón, y otros tantos, con su mensaje de paz, llamó a su movimiento cultural, Sacha Graha, que quiere decir el movimiento de la no violencia. No violencia en todos los sentidos, tanto la violencia física como la violencia psicológica. Gandhi aclara esto, él no solo se refiere a la violencia de orden físico, él dice que toda la violencia nace en la mente, entonces lo que hay que conocer primero es la propia mente, y para eso están destinados nuestros cursos, para tener un conocimiento más profundo de la mente. La sombra nos vuelve a estar a merced de una etapa ya superada por la condición humana que es la etapa animal, porque el animal sigue sus impulsos, sin ningún discernimiento, y no podemos decir que el animal sea criminal, es natural en eso y eso mantiene la vida, pero el humano liberado a los impulsos vuelve atrás en su evolución y se transforma en un animal sin serlo. Entonces el humano sí va a tener conflicto al comportarse así. La sombra está, porque todos tenemos estos impulsos, todos los humanos tenemos estos impulsos, inclusive los grandes seres de la humanidad también han tenido estos impulsos, pero ¿qué hacer con la sombra que está allí? Eliminarla no es posible, porque está, pero sí es posible transformarla, y esta es la idea extraordinaria que da Jung. Con técnicas y herramientas muy precisas que da su psicología, hay técnicas y herramientas para lidiar con ese lado de nosotros y del otro apropiadamente. Titulamos el programa de hoy, en parte el encuentro con la sombra, siguiendo un libro y un guiano que tiene igual nombre. ¿Por qué encuentro y por qué elegimos ese nombre hoy? Porque en general la sombra no es reconocida por nosotros. Podemos reconocer el mal en los demás, pero en nosotros mismos no es tan fácilmente reconocida y es proyectada en general, por eso engendra violencia. Porque pienso que el malo es el otro. Por ejemplo, vamos a hablar desde lo macro a lo micro, como sería adecuado para entender esta idea. Un país considera que el otro es el malo y en función de esto va y hace una guerra y asesina a su población civil. En lo social, en la así llamada lucha de clases, están los pobres contra los ricos y los ricos contra los pobres, ambos considerando que el otro es el malo y por lo tanto la violencia se haya justificada en ambos sentidos. Explotados, la dialéctica entre el amo y el esclavo, explotados y demás. Y en lo personal, las interminables luchas en las familias y en los vínculos, siendo hoy el más problemático de estos vínculos, el más desinterado es el de pareja y por ende luego el de familia. Esto nos introduce en otra idea de ayuda que da la psicología de Jung, que es la unión de lo femenino y lo masculino, el arquetipo de relación o relacional. Para eso, muy brevemente, con los minutos que nos quedan, vamos a contarles para desarrollarlo más en profundidad en los otros programas. Hoy vamos a hablar más de la psicología femenina en este sentido, pero vamos a mencionar la introducción al tema. Jung habla de un arquetipo que se llama anima animus. Dice que toda mujer lleva en sí un lado masculino que es proyectado al mundo exterior y en la relación con los hombres. Es mucho más amplio que esto, pero lo estoy resumiendo. Y todo hombre lleva en sí la imagen de los ternos femeninos que proyectan en el mundo de lo femenino y en el mundo en general. Hablando de la psicología femenina, hoy, la próxima vez, cuando vuelva al programa, vamos a hablar de la psicología masculina. Está el famoso relato de la Bella y la Bestia, que todos conocerán. Algunos habrán visto las películas en Disney. Pero esto es un relato, todos estos relatos venían de antiguos conocimientos y de sabiduría. De ahí que Jung rescata el mito y la leyenda como un gran depósito de sabiduría. Y en este relato es fascinante porque retrata ejemplarmente la relación de la mujer en su desarrollo y en su evolución en relación con el mundo de lo masculino. O sea, es una mujer, la Bella, que se vincula primero con esta bestia, que es un lado de sí mismo, que es su relación, digamos, primera con estos impulsos que tiene a la relación, pero al principio muy primitivos. Esto se ve en las relaciones a diario. Después vamos a desarrollar este relato como lo desarrolla la discípula de Jung, María de San Franza en profundidad, porque es fascinante. Pero los conflictos que la mujer tiene interno, consigo mismo, con su ideal de lo masculino y demás, y con los hombres en general, en las relaciones afectivas, tiene que ver justamente con este desarrollo que pone este mito, donde al principio la Bella se vincula con una imagen bestial de lo masculino y tiene terror y tiene miedo. Y acá también viene la sombra mezclada, donde tiene que reconocer en sí misma estos impulsos. O sea, el trabajo sería ir reconociendo que hay un subdesarrollo afectivo en ella, y lo mismo a la inversa en el varón, que es lo que está causando el problema de la relación. En general, este subdesarrollo afectivo que tiene, tiene que ver con una inmadurez psicológica, con un infantilismo, porque viene la Bella de una relación muy infantil, todavía no ha madurado, sigue todavía apegada a su padre, y lo masculino para ella se revela de modo bestial primero. Aunque va haciendo un trabajo psicológico la Bella, va haciendo un trabajo de transformación, de autoconocimiento, y va viendo que detrás de esta aparente bestialidad de la Bestia hay una bondad oculta, o sea, que en sí misma, en ella misma, hay una bondad en esto que se está expresando como un impulso en principio muy violento, de dominación, de terquedad, de obstinación. Entonces empieza a reconocer esto otro en su naturaleza, y empieza a ver una profunda satisfacción, y esta bestia va dejando de ser bestia. Y esto se va a ver como algo práctico, en una mejora en las relaciones afectivas. La medida que la mujer vaya haciendo este trabajo por medio de un autoconocimiento y las técnicas que brindamos, va a poder ir mejorando su relación con el mundo de lo masculino, y con el mundo de las relaciones afectivas en general. No solo con los hombres, sino sus relaciones inmediatas e íntimas. Así que esta es de gran ayuda esta psicología, podemos ver que es a la vez un conocimiento que vamos a ir obteniendo si la estudiamos, si la aprendemos, y al mismo tiempo es terapéutica, porque me va a ir permitiendo resolver mis conflictos cotidianos. En este caso, el tema que tratamos hoy, dos de los temas de esta psicología, es cómo manejar mis impulsos, cómo lidiar con la violencia, con los enojos, con la depresión, con las grandes frustraciones, que todas generan gran violencia en uno, y también cómo mejorar la calidad de nuestros vínculos afectivos, a partir de una familiarización con estos arquetipos, los que Jung habla. Así que están invitados para el próximo miércoles, para seguir escuchándonos a las 13 horas, va a estar con nosotros la profesora Florencia Santoni, que seguro nos va a traer temas interesantísimos para seguir desarrollando. Pasamos los teléfonos para poder inscribirse a los cursos que están empezando el miércoles 11 de junio, y nos vamos despidiendo ya, le mandamos un abrazo a todos, hasta el próximo miércoles, y entra a nuestra web, que es www.astlan.com.ar Hasta la próxima. Lo invitamos a compartir un viaje hacia la psicología y filosofía del siglo XXI, dedicado a la psicología profunda. Viaje a Astlan, con la conducción de Florencia Santoni y Nicolás Nardi. Viaje a Astlan, los lunes y miércoles a las 13. Por Cultura. ¡Gracias!